¡Suscríbete al canal! Para poner el segundo para el equipo de Alejandro Apud, que da un paso importante para permanecer en Primera División y lucha en el descenso. El descuento para River, Cristian Techera, 2 a 1, ganó Sudamérica en San José ante un diezmado equipo de River. Danubio venció agónicamente a Racing, 2 a 1, jugando en Jardines del Hipódromo Jonathan Alves, de penal, el 1 a 0. Casi que en la hora, Luis Gorosito encuentra el rebote en el guardameta y la manda al fondo del arco. Parecía que todo terminaba 1 a 1, pero había un gol más y lo aporta Alves. Jonathan gira y saca la volea de pierna izquierda para que Danubio siga siendo líder de la tabla anual en el fútbol uruguayo. 2 a 1 frente a Racing. Cerro con este penal de Héctor Acuña le ganó a Miramar Misiones, 1 a 0, jugando en el Méndez Piana. El Cerrite ya está en la segunda división profesional. Muchos goles en Florida. Aquí está el empate 3 a 3 entre el tanque Sigley y Defensor Sporting. Álvaro Alejandro Melo, el 1 a 0. El propio Melo va a encontrar el segundo para el equipo fusionado. El descuento para Defensor Sporting. Adrián Luna, así de cabeza anotaba el Fuji. El 1 a 2 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. El Nacho Rizzo. El empate para los Violetas, que siguen pendientes de la chance de pasar a cuarto de final. Cuando enfrenten al 10 Tronget en el Estadio Luis Francini. Esto va a ser el 29 de abril. La volea que se transforma en gol de Nicolás Oliveira. Para que el Defensor diera vuelta el partido. Pero sin embargo Facundo Guichón encuentra el 3 a 3 empate entre el tanque Sigley y Defensor Sporting en el Campeones Olímpicos de Florida. Triunfo importante de Juventud de las Piedras, que también lucha por quedarse en primera. Le ganó 2 a 0 a Liverpool jugando en el Estadio Ortigas. Néstor Falucho Silva, el 1 a 0 para el equipo pedrense. Y el segundo, Rodrigo Viega. Aquí está. El segundo tanto para el equipo pedrense. Aquí está la victoria de el único líder del torneo de clausura. Hablamos de Wanderer, que le ganó 3 a 1 a Rentista jugando en el complejo. Mauricio Gómez, con un muy buen tiro libre. El 1 a 0. En un minuto, el segundo. El chapita Sergio Blanco. El primero fue a los 6, el segundo a los 7. Rápida ventaja para el equipo bohemio. Y aquí está el gol del chapita para el 3 a 0. El máximo anotador del fútbol uruguayo. 17 goles para el delantero bohemio. Sobra el minuto 23. Aquí está el 1 a 3, el cabaco. 3 a 1 terminó ganando el Montevideo Wanderer, que es líder del torneo clausura nacional. Volvió a ganar. Lo hizo frente a Cerro Largo jugando en el parque central. 3 a 0. Rinaldo Cruzado. El peruano ponía la apertura para el equipo de Gerardo Peluso. El golpe de cabeza de Diego Arizmendi. Para que Nacional se pusiera 2 a 0 arriba. Ante los arachanes. Y va a llegar el tercero y definitivo. Aquí está el soldazo del chino, Álvaro Recova. Nacional la apertura del clásico con victoria. 3 a 0 ante los arachanes. Cumplida parcialmente la jornada número 11 del torneo clausura. Manda el bohemio. Manda Wanderer, que tiene 22 unidades. Danubio tiene 21. Peñarol 20. Fénix y Nacional 18. River Plate 17. Defensor Sporting. Rentistas 16. Liverpool y Racing 15. Juventud de las Piedras. Cerro y Sudamérica 14 puntos. El tanque Sigley 12. Cerro Largo 9. Y Milamar último con 3 puntos. En la tabla anual del fútbol uruguayo. El único líder es el Danubio Football Club, que tiene 53 unidades. A 4 está segundo River con 49. Tercero River y Nacional con 48. Rentistas 41. Peñarol 39. Liverpool 37 en las principales colocaciones. En la tabla del descenso. Milamar Misiones 30 y ya descendido a la segunda división profesional. Cerro Largo 55. Sudamérica 62. Juventud de las Piedras 65. Cerro 66. Racing 67. Liverpool 68. Y Fénix 73. Esta fecha número 11 se va a complementar el lunes en el Estadio Centenario. Van a jugar Fénix y Peñarol. La fecha que viene, la 12 del torneo de clausura, marca estos juegos. River Plate y Danubio. Wanderers Sudamérica. Peñarol y Nacional. Racing el tanque Sigley. Liverpool Fénix. Defensor Sporting Rentistas. Cerro Largo Miramar Misiones. Y Cerro Ante Juventud de las Piedras. V doughdowne ser aös. Continua. Peñarol y cuerda. Sao. Gracias por ver el video.